El municipio aplaude la decisión de los gremiales de ser parte de la Feria 27 de Mayo, Día de la Madre, y lo cual ha sido decidido unánimemente por todos los comerciantes. Este año, sin marchas, problemas ni bloqueos, estarán presentes en el parque temático. Ha habido una buena apertura, un buen diálogo y concertación con las siete asociaciones que conforman la Feria de 27 de Mayo. Después de 20 años, más de 20 años en realidad, que esta tradicional feria se ubicaba en las calles Sucre, perjudicando de alguna manera ya en este tiempo a lo que significa el tráfico peatonal y vehicular, pues por primera vez estaría trasladando lo que significa el parque temático. Ha sido un trabajo bastante coordinado, bastante positivo con las siete asociaciones y también con la federación. Y bueno, va a iniciar esta actividad ya el 25 de Mayo hasta el 27 de Mayo. El municipio está apoyando y se ha ponido todos los esfuerzos para que sea una actividad bonita, para que vaya toda la familia. Va a haber el día 26, además de ello, una serenata para todas las madres. Y el día 27, un festival de Chanchito a la Cruz también para que toda la familia pueda disfrutar. Y bueno, ahí va a haber una serie y una variedad de productos y regalos para la mamá a precios accesibles.